Señor Señor acuérdate Cuando estás en tu reino Señor acuérdate De este pecado Señor acuérdate Cuando estás en tu reino Señor acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que se unió Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Me dijo mi Cristo Al que se humilló Música Señor Señor ahora sé Que tú siempre me hablaste Pero yo con mis vicios No te quise seguir Ahora vengo a ti Implorándote Implorándote Cristo Que me perdones Por lo que antes Por lo que antes fue Hoy en el paraíso 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 Hoy en el paraíso